Gracias. Me sale solo de tener la reunión en vivo. No me veo en el Facebook. Hola, ¿alguien me ve en el Facebook? Gracias. Ahora sí. Hola. Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, Zayda, buenas tardes. No sé bien cómo funciona esto. Estamos tratando, estoy tratando de transmitir desde el Zoom para que salga la doctora Jennifer. Ahora sí se supone. Ok, veo solamente a Karina y a Clara. Como pueden ver, estoy acompañado de la doctora Jennifer. Hola, Lorita, ¿me escucha bien? Raquel Concepción también está por ahí. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. No sé por qué hay ese retraso que me explica, pero en fin. Sí, ahora sí te escucho bien. Ok, saluda a la audiencia que está recién entrando. ¿Me perdí? Se está. Estamos iguales las dos. Sí, hola, Lorita. Gracias por la invitación. Me hace disculpar que soy nueva en estos métodos de conversación. Somos nuevas, no eres la única. Estamos las dos aprendiendo, pero será motivo para poder aprender y hacerlo más seguido. Bueno, voy a esperar que entren un poquito más de chiquitas acá. Bien, ya tenemos a 12 personas, ya podemos empezar. Bueno, como dice el título, él dice violencia sexual en los niños. Elegí tratar este tema a raíz que... No sé. No sé por qué me sale con retraso, pero bueno. 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 Yo voy a seguir, por favor, si no me escuchan bien o qué sé yo, me pasan la voz. Ya me avisan. Muy buenas tardes, me dice Zayda. Me dice Vilma, ¿cómo estás, Vilmita? Raquel, ya está. Karina Loyola también. Bueno, el tema era... A raíz de que había tanto en las noticieros, esta violación de un niño de 5 años, violado por un vecino. Después, papás que violan a las niñas. Entonces, todo este tipo de cosas, dije, hay que hablar sobre este tema, ver de qué forma se puede prevenir de repente. Hay forma de prevenir, no hay forma de prevenir. Y si esto ya pasó, entonces, ¿qué podemos hacer? Por eso es que la doctora Jennifer es esa abogada y ella nos va a hablar sobre las consecuencias y sobre todos los trámites legales que podemos hacer, ¿no? Ella nos va a dar mucha más información de la parte legal. Yo voy a hablar un poco de la parte emocional. Como prevención, tendría yo que decir que principalmente es tener confianza con sus hijos, hablar con ellos, decirles que tienen que cuidarse sin aspavientos, como diría el chapulín. También decirles de una manera natural, desde chiquito, decirles siempre de que sus partes íntimas solamente son tocadas por ellos y por su mamá, quien la va a bañar o qué sé yo. Aunque uno puede bañarlo sin necesidad de tocarles, ellos tienen que aprender a bañarse, a tocarse, a jabonarse, sin necesidad que el mayor le toque sus partes, ¿no? Entonces, darle la confianza de que cualquier cosa que haya, ellos nos tienen que decir. Cuando ellos nos lo digan, nosotros no tenemos que tener miedo de escucharlo, no tenemos que exagerar, no tenemos que hacer escándalo, tomarlo con tranquilidad y decirle que cuente con nosotros que ellos van a tenernos siempre, ¿no? Y decirle que ellos no están haciendo nada malo. Los que están haciendo lo malo son las otras personas, las personas adultas, las personas mayores, ¿no? Es la comunicación, una buena comunicación. Ahora, tratar esos temas delante de ellos, pero como una manera metafórica, o sea, decirle a los, contarle, por ejemplo, de la mesa, decir, mira bien el noticiero, que hubo tal cosa, eso y lo otro. Por eso es de que los niños tienen que tener confianza, tienen que decir a la mamá, tienen que decir al papá. No se deben de quedar callados porque si se quedan callados, o si tienen miedo porque la otra persona les amenaza de que le va a pegar, lo va a matar o lo que sea, que no tengan miedo porque los papás siempre van a estar para protegerlos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, ustedes tienen que hablarlo, no directamente decirle al niño porque le podemos crear miedo, temores, ¿no? Pero que ellos sepan de que si le cuentan a la mamá o le cuentan al papá algún tema de estos, no va a haber agresión, no va a haber acusación, no van a hacerlo sentir mal, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso, hay que evitar dejarlos, decirle estás mintiendo, lo que sea. Cualquier cosa que ellos nos digan, nosotros tenemos que aceptarlo, tenemos que crearlo, creerle, ¿no? También es importante conocer los contactos que tienen nuestros hijos en su Facebook. No les estoy diciendo métanse a su Facebook, a su chat, pero sí, hay opción de que cuando yo entro al Facebook, por ejemplo, el Facebook de mi hijo, me va a salir quiénes son sus amigos. Entonces, ahí yo voy a ir estudiando y viene quiénes son sus amigos. Si yo veo a alguien raro, alguien que es mayor, alguna cosa, voy a tener que estar alerta, ¿no? Pero sí conocer la relación que ellos tienen. También es un buen secretito el hecho de que yo me haga amiga, por decirle así el término, de los amigos más cercanos de mi hija o de mi hijo. Porque de repente ellos dicen, a mí no me dicen, pero sí le cuentan a sus amigos íntimos, a sus mejores amigos o sus mejores amigas. Pero si yo tengo la confianza con estos chicos, que cuando llegan a la casa yo les invito a subir monada, les invito a algo. Entonces, esos chiquitos van a tener esa fortaleza para poderme decir y yo enterarme en el supuesto que mi hijo no tenga la confianza. Pero ya saben que el primer paso es que mis hijos me tengan a mí la confianza suficiente para poderme contar. Pero en el supuesto negado, que ellos no confíen en mí, al menos yo estar atenta a lo que sus amigos me puedan comentar. Enterarme de los contactos que tienen. Todas las amiguitas saben, las amiguitas lo cuentan, lo comentan, ¿no? Inclusive si uno pudiera relacionarse con los papás de estas amiguitas o de estos amiguitos también es bueno. Porque entre papás nos podemos aconsejar, entre papás nos podemos apoyar, informar y decirnos, ¿no? Entonces, observar también algunos cambios que tienen nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están sufriendo violencia sexual, ellos cambian su conducta, se ponen más tímidos, se ponen irritables. También hay que observar la parte física de ellos. De repente, si no se sientan cómodos, si les duele algo, tenemos que observar. Por eso es muy importante la cercanía a nuestros hijos. Por favor, cuando están con sus hijos, dejen el celular y dedíquense a mirar, aunque sea media hora, a sus hijos. Entonces, observen sus comportamientos, observen su conducta, hablen con ellos, conversen con ellos, díganle lo importante que ellos son. Porque otra de las razones por las cuales los niños aceptan la violación, en el sentido correcto la aceptara. O sea, porque no siempre la violación es con violencia física. Hay veces que el mayor lo seduce, ¿no? Y el chiquito acepta porque el chiquito o la chiquita está en falta de amor, falta de cariño. Se dan esas opciones. Entonces, para que mi niño no esté en falta de cariño, yo se lo tengo que dar. Yo como madre o yo como padre les tengo que dar mucho, mucho amor a mis hijos. Entonces, aparte de los abrazos, de los besos, evitar castigarlos de una manera física. Ya saben de que hay manera de castigarlo, mandarlo a su rincón, ese rinconcito donde tienen que reflexionar y pedir disculpas. Controlar la bestia que hay en mí, ¿no? El otro día me enteré por otra abogada de que había una señora que le había roto los dientes a su hijo, le había reventado la nariz. Enseñándole ahora los estudia en casa, algo así, ¿no? ¿Cómo es posible que si la madre que tiene que darle amor le agrede, qué cosa puede esperar el niño? Y viene por ahí un monstruo haciéndose el buenito, regalándole cositas, dándole propinita. Entonces, el chiquito se confunde y acepta las bestialidades que pueden estar haciendo esta persona, ¿no? Entonces, otra señal de alarma es el hecho que ellos, siendo niños, hablen temas de sexualidad que suelen hacer los adultos. Si mi hijo comienza a conversar, a hablar temas de sexualidad, hay algo que no está normal para su edad, ¿no? Entonces, también tengo que yo estar pendiente, atenta, mucha, mucha observación, mucha comunicación con ellos, ¿no? También es fundamental dejarlo, evitar dejarlos solos con un adulto. Si yo tengo que dejarlo con la empleada, que haya la abuelita o haya alguien que si bien no tiene que hacer nada operativo, pero que esté observando a la otra persona, que esté cuidando al cuidador en todo caso, ¿no? Evitar dejarlo por demasiado tiempo solos. Si bien me van a decir, Gloria, pero yo tengo que trabajar, tengo que hacer. Sí, pues, tiene que trabajar todo, pero busquen de alguien, de repente una vecinita, que sea de su confianza, que vaya permanentemente a mirar, a chequear, a cuidar. Porque si yo lo dejo demasiado tiempo, voy a correr riesgos. No se trata de psicosearme, no se trata de tener la paranoia, de pensar que algo le va a pasar, pero es tener cuidado. Hay un dicho que dice, en arca abierta hasta el peco, hasta el santo peca, creo, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, busquemos nosotros que estar en mayor comunicación con nuestros hijos, desde chiquititos, sin transmitirle, repito, temor. A mi hija le tenía tres truzas y todo. Sé que yo le daba miedo a ella, no lo dejaba jugar con chiquitos, con niñitos y toda esa cosa. Ese era mi miedo que yo se lo transmití. O sea, tampoco se trata de llegar a ese extremo, pero sí es mantener la visión sobre nuestros hijos. No lo vamos a tener, criarlo y dejarlo que se vayan a la calle horas de horas y que no sabemos qué cosa es lo que está pasando. Evitemos dejar de comunicarnos por prolongado tiempo con ellos, ¿no? Nuestros hijos necesitan mucho afecto, mucho afecto. Que entre hermanos también se cuiden, el hermanito mayor, el menor, que haya hermandad y entre ellos se cuidan, entre ellos van a estar protegiéndose, ¿no? Aquí el secretito es principalmente nuestros padres. Escuché en las noticias, no suelo escuchar muchas noticias feas, sin embargo, que una señora trabajaba en su tienda y el amigo, el vecino, qué sé yo, se metía, aprovechando que la señora estaba en el primer ambiente de la casa y violó a su niño, ¿no? Entonces, son las precauciones que tenemos que tomar. Ahora le voy a hacer algunas preguntas a la doctora. Voy a empezar por decirle, doctora Jennifer, ¿en qué caso se determina que es violencia sexual? ¿Tiene que haber necesariamente penetración para que sea violación o hay otra forma? No, Gloria. Efectivamente, anteriormente el código penal indicaba que para que exista una violación sexual tenía que haber la unión... Háblame un poquito más fuerte que no te escucho muy bien. Sí, a ver, ahora está mejor, voy a subir un poquito el volumen. Sí. ¿Me escuchas mejor? A ver, dime, ahora sí. Te decía que anteriormente el código penal indicaba de que tenía que haber para que se configure el delito de violación sexual la unión de pene-vagina. O sea, tenía que haber penetración antes. Ya, ahora... Pero además de los dos... Sí, más fuerte porque está bien bajito. ¿No tienes este micrófono del celular? ¿Qué es la realidad? Bueno, háblame fuerte, entonces grita, de cuenta que estás peleando. Pero actualmente se considera lo que es violación sexual cuando hay un acto de acceso carnal, ya sea por vía vaginal, anal o bucal. ¿No? O análogo, quiere decir que no necesariamente tú tendrías que utilizar un órgano sexual para que exista una violación. O sea, puede ser la mano también. ¿Que haya los tocamientos que le llamamos? No, el tocamiento es diferente. Yo me estoy refiriendo a que, por ejemplo, haya la introducción de algunas cosas materiales. Eso también es considerado como violación sexual. Ya. O sea, puede ser un preservativo, o puede ser, perdón, un juguete sexual. Así es. O un palo, una varilla, alguna cosa. ¿No? Que en agosto del 2018, de constar que muchos de estos delitos están considerados dentro de lo que es delitos contra la libertad sexual aumentada en su pena y se fueron disimulados también en un grupo. Porque, por ejemplo, ahora se está considerando lo que es el acoso sexual, el chantaje sexual, lo que es la publicación de imágenes vía redes sociales. O sea, el... Espérate, voy a ir repitiendo para que escuchen un poquito mejor. O sea, si es que alguien pone una... Por ejemplo, en el caso que hubo de este chico conocido, no me acuerdo el actor, y la niña de 17 años, en ese caso, ¿también es violación? ¿Del actor, me dices? Había un actor de 30 años que le había mandado un video desnudo a una chica 17. ¿Cuál es la pena ahí? No es violación sexual, en ese caso. No es violación. En ese caso, él ha argumentado situaciones distintas, ¿no? No conozco el tema de profundidad más que lo que se ha publicado por las redes sociales, pero él le ha mencionado, por ejemplo, que en el Facebook de la chica se mencionó... Mencionó que ella tenía... Pero pongámosle que hay algo parecido con una niña de 10 años. En este caso, penalmente, ¿qué corresponde? Ya, ahí seguramente un delito. Anteriormente no estaba consignado, pero a partir del año 2018 ya ha cambiado. Y el hecho de solamente mandar imágenes de connotación sexual ya implica lo que es un delito. Y se puede denunciar tanto en la comisaría como en la fiscalía. ¿Y quiénes pueden denunciar? ¿Tiene que ser la misma víctima o puede ser el vecino, puede ser el familiar, o cómo es? No, puede ser cualquier persona, Gloria. Cualquier persona que tome conocimiento. Por ejemplo, si ella le comentó a una niña de su colegio y la niña se lo comenta a su mamá, la mamá que no tiene ningún vínculo sanguíneo con ella puede denunciarlo directamente. Puede denunciar a los profesores, los directores, los vecinos que puedan sentir que la menor tiene algún problema o está en peligro. Es igual que si la niña o la menor estuviera expuesta a lo que es un maltrato físico-psicológico. Los niños que han sido violentados sexualmente generalmente bajan su rendimiento escolar y tienen problemas para interactuar. Entonces, todo eso se va reflejando. Y los profesores que antes, antes de esta pandemia, tenían contacto diario con los menores, son las que podían recepcionar inmediatamente las emociones. Entonces, ellas también podían denunciar. Cualquier persona puede denunciar. Ahora, también te pregunto, ¿esa denuncia tiene que ser inmediatamente o puede ser después de tres meses o un año que yo me entere? No, lo ideal sea, obviamente, que como cualquier delito, que se denuncie a la brevedad. Sin embargo, puede haber pasado muchos años y también puede denunciarse. Porque existe la figura de lo que es la prescripción. La prescripción es cuando ya se va a accionar. Pero para eso tiene que ocurrir el máximo de la pena más la mitad, normalmente. Entonces, estos son delitos que han aumentado su pena considerablemente. Por ejemplo, el tema de violación, ahorita el tipo base, ¿ok? Son de 14 a 20 años. Y hay agravantes. Que, por ejemplo, se considera cuando hay menores de edad. Cuando hay menores de edad, la pena va de 20 a 26 años. Si es que la menor tiene de 14 hasta 18. Pero si es menos de 14, anteriormente el código hablaba sobre diferentes edades. Hasta cierta edad, una pena. El segundo rango, otra pena. El tercer rango, otra pena. Actualmente ya no es así. Todos los menores que han sido violentados sexualmente menos de 14 años, la pena será de cadena perpetua. Sí. 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 Cadena perpetua menores de 14 años. Sí. Ahora yo también pregunto. Si dicen que no se escucha. Yo sí te escucho, pero me dicen que no se escucha. Habla un poco, modulando un poco más fuerte como para que puedan escuchar mejor. No, la voz es micrófono, no audífono, no micrófono. Pregunto. Si el violador es un familiar y un violador que es un extraño, ¿hay alguna diferencia de pena? Así es. Porque cuando es un familiar, está dentro de las 13 causales de agravante. Los agravantes es por medio del cual se le aumenta la pena y ya no va de los 14 hasta los 20 años, sino ahora se va a agravar de los 20 hasta los 26 años. Y son en algunos casos, como por ejemplo, que la víctima haya sido violentada y haya sido amenazada con el empleo de un arma. Cuando sea un sacerdote, un laico que esté amando de una iglesia a la cual asiste la víctima. Cuando hay una familiaridad, sea ascendente o descendente, padre, abuelo, hijo, nieto, natural o adoptivo, también se agrava la pena. Igual cuando, por ejemplo, la persona sabe, el violador sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Igual se tiene que agravar la pena. Que tenga sexo o que haya cometido el delito, la violación delante de una niña o de un niño. También es una causal por la cual se vea agravada. Igual entonces es mayor la pena en el caso que sea un familiar. Y en el caso de que haya embarazo. Ah, también. A ver, ahí lo que se va a tener en cuenta para poder graduar la pena es el tema de continuidad, de habitualidad. Si es que la persona ya ha sido sancionada antes por ese delito, pero además si es que es el menor de edad. Si es que es embarazada, no va a ser un aumento de pena por esa razón. Pero ahora a raíz de este de esta ley que salió en agosto del dos mil dieciocho se toma en cuenta un tema que no se había considerado antes. Ahora, desde que inicia la acusación fiscal, el violador tiene la obligación porque le es fijado por el penal una asignación anticipada a favor del menor que van a hacer. Así. Así es. Y después se le señala una pensión de alimentos. Pese a que es un proceso penal, el juez penal está facultado para poder señalar una pensión de alimentos que normalmente sería en juzgado y paz letrado. Y acá se va a considerar, dice la ley, vestimenta, alimentos, estudios, recreación, tema de salud. por otro lado, la persona, la agraviada, la víctima va a recibir lo que es la asesoría psicológica por medio del SEM, que es el Centro de Emergencia Mujer. Sé que no está en el tema, sin embargo, a raíz que hablaste de esto, pregunto, ¿sigue actual esa ley? Creo que había una ley en la cual si tú sales embarazada de una violación puedes abortar al niño. ¿Eso existe o ya no? No es el tema claro, pero en nuestra legislación no existe eso, existe la figura del aborto terapéutico, por ejemplo, que es cuando los médicos tienen que decidir entre la vida del hijo y madre, pero este es el único caso que está permitido. Después, todos los demás están todavía con pena. Ah, ya, ok, ok, sí, bueno, no venía el caso, no era el tema, pero este, se me vino la... Antes, te comento, ahora que has mencionado el tema de la gestación, anteriormente, cuando el violador se casaba con la víctima que había tenido su hijo, se veía como un tema atenuante la pena, se permitía esto, lamentablemente, ¿no? Antes del código del año veintayuno, que hasta ahorita está gente, con modificatorias, por cierto, pero ese es el que está vigente, el código penal del año veintayuno. Ahora ya no. Ahora ya no se permite eso, definitivamente. Y ahora lo que más bien se incentiva es para que cualquier persona pueda denunciar. Obviamente, los trámites son engorrosos, no son nada fáciles, pero, por ejemplo, puesto lo que es la implementación de la Cámara GESEL. Cámara GESEL es un cuarto en donde existe una luna que es transparente para las partes que estamos involucradas, como por ejemplo yo, que soy abogada litigante, si es que es alguna de las partes, el acusado, la mamá o el papá del agraviado, el fiscal de familia, el juez, la policía, y del otro lado está él o la menor o la persona adulta, la menor, perdón, que va a contar y va a tratar a una psicóloga sobre los hechos que están ocurriendo. Me ha pasado que dentro de mi casuística, dentro de mi carrera, he tenido que asistir a varias y las entrevistas son muy amigables. Les dan un muñeco de trapo en donde al comienzo les interrogan sobre su gusto, su colegio, etcétera, y después ya le preguntan sobre el hecho en sí y la psicóloga o psicólogo perito va a evaluar si es que realmente ha sido parte de lo que está contando de una narrativa real, si es que hay una exageración, si es que hay dramatismo, o si es que hay la niña sistémica o si es que está repitiendo algo que le ha enseñado. Ellos se dan cuenta si está mintiendo también, ¿no? Claro, porque lamentablemente a veces sucede y lo veo, lo he visto en mi práctica que muchas madres han mentido referente a tocamientos indebidos a sus menores para que el padre no pueda tener la tenencia, para que el padre no pueda tener un refleje de visita o para suspenderle la patria potestad porque ellas tienen una nueva pareja y quieren que la pareja la adopte. Lamentablemente adiestran a sus hijas para que digan cosas. Así es, pero esa figura se llama alienación parental. La alienación parental es cuando yo hablo, instruyo a mi menor hijo para que hable mal de su papá. Cuando se han evaluado los menores pueden ser evaluados también para verificar si es que son alienados o no, que es el SAP, el síndrome de alienación parental, ¿no? Son las letras SAP, las abreviaturas. Había, hablando de eso, ha habido un tema también de Quique Suero que mareado creo que ha ido a hacerle tocamiento a sus hijas o a una de sus hijas y la mamá ha ido a poner la denuncia. La han filmado y él está tirado, inclusive creo que la televisión ha entrado y estaba tirado borracho, dormido y con los pantalones abajo, ¿no? Y dormido así sobre la cama de los niños. Sin embargo, el hombre no está preso, el hombre está afuera, ¿no? Claro. ¿Eso de ahí qué cosa es? Se supone que el hombre tiene que estar preso. A ver, Gloria, lo que pasa es que tú has dicho que Quique Suero hizo tocamientos indebidos. Tendríamos que decir que presuntamente hizo los tocamientos indebidos, ¿no? Porque no hay una sentencia. Ahora, vi el reportaje en la televisión, pero él no se le ve con los pantalones abajo, se ve con el pantalón volteado. Y sí se ve que está totalmente mareado, echado encima de la cama de sus hijas. Que yo sepa del tema por lo que son los medios de comunicación, ellos tienen una relación muy conflictiva, muy tóxica, y ya hay como seis denuncias de promedio anteriores por maltrato físico y psicológico. Sin embargo, regresan, regresan por una presunta dependencia emocional, ¿no? Ah, pues sí, eso sabemos nosotros, ¿no? Ella tuvo el apoyo. En el caso del adulto, aleluya, pero en el caso de los niños, ese es el problema que hay, no es en la indignación que da que un adulto o un mayor, porque también se da en los casos de un 17 años, 16 años, 13 años, violan a niños de 5 años, de 4 años, ahora violan hasta recién nacidos, ¿no es cierto? Así es, pero mira, Gloria, en el caso de ella en particular, ella tuvo el apoyo inmediato de lo que es la ministra de la mujer y mandó personal del ministerio, hicieron que su hija pase por cámara gesta. Si es que el fiscal no ha determinado una prisión preventiva, es porque no han encontrado un elemento contundente. Lo que son tocamientos indebidos, obviamente no se ve algo físico, como una violación que pasa por un médico legista, ¿ok? Tocamientos indebidos tiene que ser evaluado en la menor por una, un perito psicológico que va a determinar si realmente hay daño o no y les hacen además evaluaciones de dibujos de la familia humana, dibujos de la persona bajo la lluvia, dibujos de su familia y ahí se va a determinar realmente si la menor está afectada o no presuntamente por ese tocamiento. Si él ahorita está libre, ¿ok? Es presumo de que el fiscal no ha encontrado un medio probatorio idóneo, quiere decir que la cámara de esa menor podría haber arrojado de que realmente no existe una congruencia entre lo que hizo la mamá y la menor. Ay, qué difícil, la verdad que complicado, pues si es cierto que sí fue el trauma de las niñas, ¿no? Pero como tú dices es tan engorroso que no se puede demostrar, que terrible. Otra pregunta que tenía pendiente era que si hay violación de parte de una mujer hacia un niño o de una mujer hacia una niña, ¿hay alguna forma? Porque como tú dices que no necesita ser el pene el que viola, puede haber una mujer, ¿no? Una cuidadora o la mamá o qué sé yo que pueda agredir de alguna forma a la criatura. Sí, por supuesto, la mujer no estamos calzar dentro de lo que es el tipo de este delito. Por eso que el código penal señala el qué, el que violencia físico-psicológica, ¿no? Podría ser un hombre, podría ser una mujer, podría ser una persona homosexual, eso sin ninguna razón. O sea, no necesariamente se viola con el pene, se viola también introduciendo cualquier objeto, ¿no? Así lo dice textualmente, eso fue a raíz, no sé si recuerdas hace muchos años que salió el cirujano plástico, este que fue un cirujano plástico conocido y él usó un arnés, un pene falso y la violentó presuntamente, ¿no? A la que en ese entonces era, que ahorita es abogada, ¿no? Este, Cabrera, me acuerdo qué apellido, una actriz cómica. Rosa, Rosa creo que se llama, Rosa Cabrera. Ajá. Rosa Cabrera, Entonces, en ese momento que ella denunció que me parece que fue en el año 98, solamente ella podía denunciar tocamientos indebidos, a raíz de que ella hace toda su denuncia pública y propone juntamente con su abogada este, el cambio de la ley, se cambia el cambio penal y ya también se introduce la forma de que no solamente sea por vaginal, oral, bucal, sino que además sea el uso de objetos análogos. O sea, a raíz de ese evento ya arreglaron la ley. No que la arreglen, la van modificando, ¿no? La van modificando y así en este periodo de todos estos años ha aumentado las leyes, ha aumentado las penas, perdón, en esta, mediante leyes porque obviamente Gloria, hay una indignación de que toquen a nuestros hijos, de que los agreda sexualmente y cada vez que ocurre algún evento de algún niño que es encontrado desaparecido, no sé si recuerdan la niña de la bicicleta en San Juan del Urigancho, que fue llevada por un hombre y luego la encontraron muerta y había sido violentada sexualmente. Entonces, cada vez que existe eso, pedimos a veces pena de muerte y me dice, doctora, ¿por qué es que no se aplica la pena de muerte en casos tan monstruosos con que nos ataquen a nuestros menores, ¿no? Como el monstruo de Marcona también en Ica que habían violado a un menor de siete años. Entonces, es porque el país está, como decirte palabras fáciles, afiliado, algunos convenios internacionales con otros países por los cuales no se permite. Entonces, ¿cuál es la pena máxima en este país? En este país la pena máxima existe la cadena perpetua, pero solamente existía en algunos casos, traición a la patria, terrorismo, y ahorita también le han puesto la cadena perpetua aquellos que violen a menores de catorce años. Anteriormente solamente eran para menores de niños de siete años. Ahora, menos de catorce años, ya es la cadena perpetua. Pero en el caso del que el violador sea también un menor, pues, ahí ya no se puede hacer eso. Cuando los menores, los menores realmente no cometen delitos, pero sí cometen infracciones. Al cometer infracciones también son juzgados, también son, tienen que, por eso que existe el centro de Maranguita, en donde los menores son llevados, pero lamentablemente a veces no es un centro de reinserción social, sino que es un centro en donde aprenden de otras personas, de otros menores de edad, a dilinquir, porque son niños que han crecido en violencia, son niños que han estado viviendo en hogares violentos, en donde el padre, la madre puede ser asaltante, puede ser producido de hogares de consumo de drogas, etcétera. Como dice Camarcela, el hecho de que la relación sea tóxica, ya ese niño va siendo traumado, ya va siendo agresivo. Sin duda, sin duda Gloria, porque ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si los niños son maltratados psicológicamente? Muchas madres dicen, el papá lo maltrata porque viene insulta, entonces denuncia a la mamá por maltrato psicológico al papá. El niño es evaluado y en la evaluación se determina que tanto padre y madre pelean delante del menor y por lo tanto el menor tiene una reacción ansiosa compatible a violencia familiar. Y es sancionado, los dos padres es sentenciado. Y acuérdate que a raíz de la modificatoria de la ley actualmente ya no es un proceso de violencia familiar, un proceso de familia que te mandaban una terapia y punto, ¿no? Ahora es un proceso penal a raíz de las marchas que hicimos y se modificó la ley en noviembre del 2018. Entonces... De la marcha de nunca más, ¿recuerdas? Así sí, todos salimos ni una menos. Ni una menos que salimos a diámetro. Claro, definitivamente tuvo consecuencias, ¿no? Pero nos falta mucho, nos falta mucha legislación. Pregunto, no sé si se me ocurre, ese menor que va a Maranguita, después que cumple mayoría de edad, ¿no se le puede volver a juzgar para meterlo ya por más tiempo? Porque creo que esa niña que envía a El Salvador, no sé dónde fue, hace poco, que su mamá se fue a bailar y vino un pata que era adulto, era también menor de edad, se la llevó y la mató y la violó. Entonces digo, ese chico por ser menor de edad y porque no es un delito, se va a poner 10 años, pero realmente correspondería que sea cadena perpetua. Entonces pregunto, ¿no puede ser de que una vez que es mayor de edad aumentarle la pena? ¿Se podrá eso? Es una cosa que se me ocurre. Porque ya sería, claro, porque ya sería juzgar dos veces a la misma persona, pero acuérdate de algo, todos los menores de edad nos tenemos que regir de acuerdo al código de niños y adolescentes y hace muchos años, no sé si recuerdas que había un delincuente muy conocido que había matado muchas personas que tenía solamente 17 años o más antiguo. El gringacho más antiguo. El gringacho, claro, el gringacho que era mercenario, creo. Hubo toda una discusión referente a eso, que podíamos cambiar el código y considerarlo como mayor de edad a esa persona. En otras legislaciones, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando los menores violentan y tienen comportamientos así de delitos importantes, como este se les considera, se les juzga como un mayor de edad. Situación que todavía no pasa en nuestro país. Debería de ser, ¿no? O bien que ya después de 16 años ya se han considerado mayores de edad también. Porque actualmente vemos bastantes esos mercenarios que son de 16, 17 años y lo buscan a propósito de que no van a ser sentenciados de cadena perpetua o que su sentencia va a ser leve. Sí, efectivamente. Se aprovechan de su minoría de edad, se aprovechan entre comillas, ¿no? Porque finalmente si son juzgados también más procesados, ¿no? Pero sí, nos falta mucho en esa parte de la legislación. En otros países, por ejemplo, cuando tú ya cumpliste tu pena, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe un padrón ¿no? A nivel nacional en donde se ve todas las personas, se puede ver esa información pública de las personas que han cometido un delito sexual. Entonces, a esas personas se les prohíbe luego estar en lugares cerca de parques de menores de edad, donde asisten menores de edad, ¿no? O cerca de colegios de menores. No pueden vivir ellos cerca de colegios. Entonces, eso hace que, por ejemplo, llega a la urbanización una persona, ¿no? que ha sido sentenciada por una violación sexual y pese a que ha cumplido su pena en su totalidad, la podrían reunir firmas, presentar para que puedan hacer que esa persona la expulsen de salud. Ok. Buscando, ¿les dan pena de muerte, perdón, pena de cadena perpetua en el caso de que la violación es con muerte o solo en el caso de la violación? Claro, cuando es en el caso de una violación seguida de muerte, también existe lo que es la cadena perpetua. Así es. O sea, también, entonces puede ser que es solo violación y que también le den cadena perpetua? Claro, con la violación de una menor de 14 años, existe la cadena perpetua. Eso sí, a través de la modificatoria que no existía antes. Si hay violación, el término no es consentido, pero sí con seducción, ¿no? Que lo hacen de una manera pasiva, entre comillas pasiva también, que es un amigo, que es algo, o sea, el niño no pone resistencia, el niño acepta a raíz de esa carencia emocional que tiene, es juzgado igual que un violador que angrede y agarra la fuerza a la víctima? Claro, Gloria, el hecho de que haya utilizado un engaño, un aprovechamiento, ¿no? Todos esos situaciones van a ser evaluadas para que luego el fiscal pueda calificar en cuál de los casos, en cuál de los delitos ahora se puede ajustar esa conducta, porque ahora existen muchas más conductas antes estaba restrictiva, nada más era como que tocamientos y violación, sin embargo, ahora, ahora hay chantaje sexual, acoso sexual, hay mandar imágenes, hay un montón de figuras nuevas, ¿no? Que nosotros también los abogados estamos conociendo con las prácticas, el pueblo se ha querido proteger a estos menores y que han sido adoptadas otras legislaciones, llevan en el mismo Sudamérica y Latinoamérica. Bueno, ahora, otra pregunta, si hay un viola, es un niño, por ejemplo, un hombre viola a un niño o a una niña, ¿hay diferencia o es juzgado igual? No, es juzgado igual, igual que fuera el autor del delito, puede ser un hombre o puede ser una mujer, es juzgado igual. Pero no debería, ¿no? Porque cuando tú violas a un niño, creo que el perjuicio es mayor. Te comento, lo que pasa es que se va a considerar cuando la pena dice de 14 a 20 años y cuando son menores de 20 a 26, en ese rango de los años se va a ver agravantes, se va a ver qué tan afectado puede ser el menor, qué tanta familiaridad tenía con esa persona, qué utilizó, qué engañó, en qué circunstancias fue que pudo accionar y cometer ese delito, ¿no? Con qué antigüedad lo conocía, qué familiaridad tenía con los padres, una evaluación psicológica para el menor, si es que la persona, el violador, ha sido denunciado anteriormente por los mismos delitos. Todo eso tiene que ser evaluado. Entonces, ahí el juez, ante dos circunstancias, yo no podría comparar un violador de una niña y un violador de una mujer, porque no solamente va a considerar el hecho del sexo, del agraviado. Es todo un conjunto de circunstancias que son evaluadas por el juzgador, por el fiscal, y es una investigación que va a tomar tiempo, no son delitos inmediatos, ¿no? La detención, la detención, sí, pueden detenerlo, pueden llevarlo a él, a lo que es la prisión, la cárcel, bueno, ya no se llama cárcel, se llama cetro de, bueno, este, de reclusión, y ahora ya no existe San Jorge, los que están en Lima son de San Juan 1 y San Juan 2, de acuerdo a la peligrosidad, y obviamente desde ahí son juzgados, ¿no? Entonces, puede también pasar un año y medio, dos años, y después declararse que es inocente, ¿no? Porque es un conjunto de pruebas, ¿no? Por esa razón es que no le tienen miedo, pues, si siguen violando en esos tiempos de cuarentena, en estos 100 días que han habido cuarentena, han habido varios casos de violación a menores, ¿no? Así como hay agresión a las mujeres, bueno, en fin, siquiera la mujer adulta que se involucra con un maltratador, ya ella está consciente, pero el niño no, entonces, resulta que ese niño es violado porque también la mamá no lo está cuidando, no lo está protegiendo, entonces, ¿por qué? Porque la mamá también está asustada, está con mucho miedo, hay mamás que se hacen de la vista gorda, inclusive, he visto por ahí algún reportaje en que la mamá sabía y se quedaba callada, ¿no? Entonces, es terrible ver la pobreza moral que existe realmente dentro de los hogares. Jennifer, tú como abogada, ¿qué sugerencias pudieras dar a las familias para poder prevenir, digamos así, este tipo de casos? Estuve leyendo un poquito sobre en qué circunstancias se daba estos casos y se da cuando hay mucha violencia intrafamiliar, que son los familiares directos, lamentablemente, los que a veces cometen ese delito y hay muchas niñas y niños que silencian, que no dicen lo que está sucediendo, les dicen que la vamos a matar a la mamá o al papá, pero si ese niñito tuviera una autoestima que le permite saber que nadie lo puede dar, que es algo que tenemos que enseñar a nuestros niños desde muy pequeñitos, entonces va a hablar, decirle, tener la confianza de poder decirle a los menores, pasa lo que pasa, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, tienes que contarme todo, y nadie puede tocarte, nadie puede tocarte. Tenía el caso de un cliente, un ingeniero muy importante, de una entidad pública que fue acusado por tocamientos indebidos, fue acusado por la suegra, y la acusó también a su hija diciendo que ella era cómplice porque ella no quería denunciar. Al final de las investigaciones pasó la niña por médico legista, pasó por pericia psicológica, pasó la cámara GESEL, mi patrocinado pasó por el perfil psicosexual que demora una entrevista como de cuatro horas entre dos psicólogos o dos psicólogas en la DIPINCRE, etcétera, y luego se determinó que era falso. Él fue despedido del trabajo, si tú pones una búsqueda cualquiera, él quiere acercarse a poder buscar un trabajo, entre en el sistema que es público, y encontrará que tiene una denuncia por tocamientos individuos en contra de su propia menor que tenía tres años. Entonces, imagínate todo el perjuicio y era porque la abuela quería la tenencia, era otra provincia, y el daño que se ha causado. Pero eso no significa que nosotros no tenemos que denunciar por la sola presunción. Hay muchos indicios, al primer indicio realmente que la niña o niño te pueda decir que algo no funciona, tienes que averiguar. Leía también que eso ocurre también en lugares donde hay hacinamiento o donde se comparten las camas con los adultos, situaciones que no deberían suceder. Y enseñarles a los niños que no deben ser tocados básicamente por nadie, de acuerdo a la edad, en un lenguaje apropiado. Claro, pero enseñarles eso sin asustarlos, porque también si exageramos, luego le creamos a posteriori un trauma, inclusive a la hora de que se casan tienen problemas en la sexualidad y todo. ¿Por qué? Porque hay que ser muy elegantes, digamos, diplomáticos para poderles decir a nuestro niño de que solamente él se puede tocar, que otra persona no debería de tocarle, pero sin hacerles miedo, ¿no? Decirle porque es tuyo y lo tuyo se cuida, no se agarra, no se toca, o sea, decírselo de una manera diplomática en la forma correcta, ¿no? Porque en verdad cuando a ti te dicen no se toca, eso es prohibido, de grande tienes problemas también, ¿no? Y inclusive en tu vida íntima como pareja tampoco funcionas o cosas por el estilo, es bastante complicado, sin embargo, me quedo con el hecho de la mejor manera de prevenir es mantener a la vista a nuestros hijos dentro de lo posible, el hecho de darle la confianza suficiente para que ellos te compartan cualquier cosa que pudieran estar induciéndole o diciéndole y otra es fijarse bien quiénes son los amigos que ellos tienen en las redes, porque ahora ya no solo le estamos agregando los amiguitos que están en la casa o los vecinitos, sino le agregamos las redes, porque hay cantidad de niñas que se dejan seducir por hombres que están en las redes que se hacen pasar por jóvenes también, ¿no? O sea, éramos bastante y parió la abuela, como dice, o sea, a lo que ya teníamos ahora le hemos agregado lo de las redes, entonces, hay que de todas maneras fijarse quiénes son los contactos que tiene mi hija, si yo no puedo hacerlo directamente, tener la confianza con uno de sus compañeritos de estudio, con alguna de sus amiguitas que me puedan contar a mí alguna cosa irregular que pueda haber por mis hijas, pero eso se da principalmente en las criaturas que no se sienten amadas, en las criaturas que tienen necesidad de ser queridas por alguien, si yo tengo esa necesidad como niño es porque en mi casa no me lo están dando, entonces, fundamental y básico que en la casa los padres, tanto el hombre como la mujer, les digan a los niños qué importantes son, cuánto los aman, cuánto los quieren, en el caso de que ellos hagan cosas buenas, pues, maximizarlo, celebrarlo, en el caso que hagan cosas que no son muy buenas, minimizarlo, decirle ya la próxima lo harás mejor, o sea, no censurarlo, porque cuando yo censuro a mi hijo por cosas simples, ellos no van a tener la confianza suficiente para poderme contar, mira mamá, el vecino me tocó, pues, si porque rompí un lápiz me pegó, imagínate por eso me va a hacer algo peor, ¿no? Entonces, creo, creo que la mejor manera de prevenir es que nuestros hijos nos tengan confianza, no sé si estás de acuerdo con eso. Sí, no solamente eso, Gloria, quería darte una recomendación que aprendí yo con la práctica, tomé conocimiento de una chica de una empleada del hogar, aparentemente muy buena, que había violentado a un menor, un pequeño, ¿no? Oh. Entonces, sin entrar en detalle, pero ya te imaginas. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? A veces nosotros otorgamos mucha confianza por alguien que nos recomiendan, o nos guiamos mucho por la cara, el aspecto de la persona que vamos a dejar admitir que cuide a nuestros menores, ya sea en nuestra casa, por ejemplo, en la época, si no estuvieran de pandemia, normalmente los padres, ambos trabajamos, entonces admitimos, contratamos a una persona para que nos la cuide. Siempre es bueno poder verificar lo que son los antecedentes. No nos cuesta absolutamente más que siete soles poder ir a una comisaría, quiero ver, por favor, los antecedentes judiciales de esta persona, los antecedentes policiales, perdón, pedir, te dan la copia certificada por siete soles setenta, que lo puedes pagar en el Banco de la Nación, un agente, y ver si esta persona tiene denuncias. Si quieres ir un poquito más allá, en la avenida Abancay, si es que es de Lima, la persona, puedes frente a ir a la fiscalía, te pueden dar un informe oral, porque anteriormente se imprimía, pero ahora ya no te lo han prescrito, pero la persona si tiene antecedentes, por lo menos de ese tipo. O sea, si te va a engañar, por lo menos que sea tomando tú todas las previsiones, ¿no? verificar dónde vive, ¿no? Verificar dónde su casa. Hacer una verificación domiciliaria, ¿no? Claro, ver quiénes son sus familias, cómo se comportan. Si es una persona extranjera, ¿no? ¿Cómo vas a poder verificar? Si alquilan en habitaciones, ¿no? Entonces luego regresan, nadie la conoce, por lo menos tener, yo siempre pido, cuando se haga contrato, y no es por un tema de discriminación, sino por un tema de seguridad, siempre pedir un documento adicional, un recibo de luz, de agua, y el documento del DNI o de otro pasaporte de alguien cercano que tener en contacto si pasara alguna emergencia. Y ahí también tengo otros datos, ¿no? Y también es importante, Gloria, mencionar de que estos delincuentes que vienen a accionar en contra de la libertad sexual siempre aparecen, generalmente aparecen cuando ven a los niños solos o niños de padres separados, divorciados, que no tienen acuerdos, que no llegan a acuerdos, a conciliaciones, y que se pelean entre ellos por la custodia, por el régimen de visita, por los alimentos, o por la razón que fuera, ¿no? Lamentablemente eso es aprovechado porque a veces gastan demasiada energía en esas situaciones y no el cuidado, lo más importante, que es el cuidado del menor. Entonces, sí invocar obviamente a los padres a que pueden ser padres separados, pueden ser padres divorciados, pero no necesariamente tiene que haber una guerra entre ellos, sino que tiene que ver el bienestar del menor. Tú sabes que eso se aprende con los años, porque uno a veces con la inmadurez y todo, y me ha pasado, ¿no? Uno comete esos errores de poder estar enfrascados en peleas que finalmente perjudican y desgastan la energía de todas las partes. Claro, la atención tiene que ser definitivamente hacia el niño, ¿no? Darle lo mejor a su hijo, porque ese es el secretito para tener hijos también profesionales, buenos hombres, buenas mujeres. Bueno, nos quedó corto el tiempo, recuerden que hoy día a las 7 y 30 tenemos, cuando el miedo es transmitido a un niño también se puede transmitir, a ver, una pregunta que me está haciendo, cuando el miedo es transmitido a un niño también se puede transmitir las calmas y seguridad o es necesario que haga terapia al menor. Sí, es mejor si hace terapia, Clara, es mejor porque para eso estamos los profesionales, ¿no? Ahora las atenciones las estamos haciendo online, la gente tiene mucha reserva referente a hacerlo online, no, no es lo mismo, dice, sí, es lo mismo, es lo mismo, no correr riesgo porque esto de la pandemia del COVID es transmisible en lo que menos, en las personas que menos esperan, ¿no? Entonces, tengan un poco más de confianza, si se corta la transmisión se volverá a conectar y todo, ¿no? Pero de preferencia hacer la terapia también con el niño. Hoy día a las 7 y 30 vía Zoom tenemos mujeres aprendiendo a vivir. Ahí justamente muchas mujeres ya durante 16 años que tenemos trabajando en esto han aprendido a evitarle traumas a los hijos, ¿verdad? Porque ya tú no gritas, ya no peleas con el marido, ya este, te dejas de hacerte la víctima eternamente, etcétera, etcétera, y todo eso va sumando y va ayudando a los hijos, ¿no? Entonces, los invito, las invito, porque en este caso es solo para mujeres, las invito a participar hoy día a las 7 y 30 en el WhatsApp de Mavir, en el grupo cerrado de Facebook Mavir, también está el enlace y si alguien que nos está viendo y que no pertenece a ninguno de los dos grupos me puede escribir a mi WhatsApp 999-889412 y si eres mujer yo le doy el enlace y a las 7 y 30 nos estamos conectando. Jennifer, muchísimas gracias, quedó chiquísimo, quedó chico el programa, pero espero que se repita. Ok, cuando quieras, Lori, un abrazo para ti y para todas las chicas de Mavir. Y las que, no, porque acá también nos siguen caballeros, nos siguen muchas personas que no conozco. Yo agradezco, bueno, en particular al grupo Mavir porque tú sabes que yo asistí durante 10 años al grupo, le tengo mucho cariño, lo sigo recomendando y fue un grupo que me cambió la vida y estoy segura que está dispuesta a cambiárselo a quien lo desea, de verdad, ¿no? Dios mediante. Y ahora va a ser por Zoom, ya no es presencial, pero igualito sigo yo, igualito sigo haciendo los tips que tengo que darle, las sugerencias que hay que darle, todo sigue igual, solamente que ya no nos tocamos, ahora solamente nos vemos por el Zoom. Gracias Jennifer, gracias a las personas que nos han seguido, gracias por la confianza, un fuerte abrazo, nos vemos a las 7 y 30 con las chicas. Ah, Jennifer, me olvidaba. Dime. ¿Cómo se contactan contigo? Ah, bueno, a través del Facebook de Estudio Político Soriano no hay asesores y bueno, a través del Facebook o de mi número de celular, el 989-24-7985. Repite el celular, por favor. 989-24-7985. Estoy atendiendo por ahora por videollamadas hasta que se pueda regularizar esto y ya podemos tener entrevistas presenciales siempre y cuando sea necesario, ¿no? Hasta que salga la vacuna, pues, ¿no? Más o menos. Ok, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao.